continuando con nuestra serie de videos acerca del cálculo del área de una superficie de revolución vamos a resolver a continuación un ejemplo bastante particular y es que nos piden encontrar el área de la superficie de revolución que se genera al rotar esta porción de y igual x miren de esta recta esta porción pero alrededor no del eje x sino de y igual 1 alrededor de esta recta este problema como tal no lo podemos resolver directamente utilizando esta fórmula vamos a ver por qué recordemos que cuando dedujimos esta fórmula este f de x que teníamos aquí en realidad representa la distancia que hay de la curva al eje x es precisamente y f de x es eso y esta porción de la fórmula que tenemos aquí representa un diferencial de longitud de esa curva sea cual sea la curva esto jamás cambia porque siempre vamos a tener que esa va a ser la longitud de la curva o el diferencial de longitud de la curva pero este f de x si va a cambiar ¿por qué va a cambiar? porque miren que para este problema en particular la altura o mejor la distancia que hay de la curva al eje de rotación ya no es la función completamente es la función restándole miren si esto es toda la altura de la función esto que tenemos aquí blanco con negro vamos a tener solo la porción que es en blanco entonces va a ser la función que es todo esto menos lo que tenemos en negro ¿quién es la función para nosotros? en este caso este que va a ser nuestro f de x aquí que lo vamos a llamar distancia al eje va a ser la función que es x menos la altura que es 1 de este elemento negro o sea que nos quedó que esta porción en blanco va a ser x menos 1 esto va a ser una función para todas las distancias posibles que nosotros queramos tener entre la curva y este eje de rotación y igual a 1 o sea que en nuestra fórmula ya vamos a tener que el área va a ser 2pi que multiplica a la integral que va desde a hasta b en este caso vamos de 1 hasta 2 de f de x pero ya f de x recuerden no es x es x menos 1 ¿por qué? ya lo acabamos de decir porque nosotros tenemos que esta función que está aquí debe representar es la distancia que hay al eje de giro en este caso es x menos 1 porque tenemos y es x y aquí y es igual a 1 restamos esos dos y esto debe estar en términos no de y sino de x porque estamos integrando con respecto a x aquí tenemos x menos 1 que multiplica a 1 más ¿quién es la función? miren la función no deja de ser y igual f de x para nosotros la que vamos a derivar no deja de ser x f prima de x va a ser en este caso 1 porque la función para el tema de longitud no cambia cambia aquí solamente para este digamos distancia al eje de rotación entonces dicho eso aquí vamos a tener f prima al cuadrado de x y esta integral en realidad es bastante simple es 2pi que multiplica la integral que va de 1 hasta 2 de x menos 1 que multiplica miren 1 más 1 al cuadrado esto es raíz de 2 porque tenemos 2 y entre raíz pues allí está inclusive esa raíz de 2 la podemos sacar por fuera de la integral entonces queda 2pi raíz de 2 integral de x menos 1 de x y aquí vamos a tener organizando esto 2 raíz de 2pi multiplica a la integral de x que es x2 sobre 2 ya sabemos sumamos 1 al exponente y es el resultado que es 2 pero lo ponemos a dividir a la expresión x cuadrado menos ¿cuál es la integral de 1? la integral de 1 es x esto evaluado entre 1 y 2 solamente simplemente tenemos que evaluar el límite superior e inferior vamos a tener 2 raíz de 2 por pi que multiplica a 2 al cuadrado sobre 2 eso nos da 4 entre 2, 2 menos 2, miren que x vale en este caso 2 menos el límite inferior y el límite inferior va a ser 2 raíz de 2 pi que multiplica a 1 al cuadrado es 1 entre 2, 1 medio menos 1, vamos a escribirlo 1 medio menos 1 estamos cambiando a la x cuadrado de aquí que concluimos entonces, ya no necesitamos nada de lo que tengamos aquí y podemos decir entonces que el área va a ser igual podemos sacar, bueno antes de sacar factor común veamos algo y es que 2 menos 2 es 0, entonces esto se anula y nos queda entonces menos 2 raíz de 2 pi que multiplica a 1 medio menos 1 si a 1 medio le quitamos 1 que son 2 medios vamos a obtener menos 1 medio y aquí miren, menos por menos da más vamos a tener que este 2 con este 2 se cancela y nos queda entonces raíz de 2 pi esa va a ser el área de rotar y igual x con respecto al eje y igual 1 un problema completamente distinto a hacer rotar y igual x con respecto al eje de x lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que este f de x que tenemos aquí miren, va a ser, ¿quién? la distancia que hay de la curva al eje de rotación con respecto al eje de rotación